Buenas tardes, buenos días o noches, todo depende del momento que estén viendo este video, ¿bien? Ok, bueno, hoy tenía de comentar un poquito algunas publicaciones de Mercado Libre, perdón, en este caso de Marketplace, en el Marketplace de Facebook, ¿bien? En mi anterior hablamos un poquito de Mercado Libre y yo les comenté que, al pasar, que bueno, que había Mercado Libre y cosas muy buenas, y después había mucha gente subiendo cosas que, wow, complicada la cosa, viene complicada la mano. Entonces, lo que vamos a hacer en este video, vamos a comentar algunas publicaciones que yo me voy encontrando en Mercado Libre, en este caso en Marketplace, ¿bien? Yo siempre me fijo en que esté en Marketplace en Uruguay, ¿bien? Pero bueno, lo que vamos a ver realmente, vamos a ir viendo algunas publicaciones, algunos precios, yo voy aumentando los precios y la calidad de las cosas, y bueno, tengan en cuenta que esto es una opinión personal siempre, la mayoría de las cosas, con fundamento, porque es una persona que tiene un cierto conocimiento, hace mucho tiempo que tengo un computador, entonces, más o menos, y si no conozco el componente, busco, ¿bien? Entonces, no es que es simplemente algo que hablo por hablar, simplemente, sino que es en base a un conocimiento, en base a conocimiento, ¿bien? De causa, ¿bien? Vamos a empezar con esta publicación, esta publicación está interesante, porque tiene tres componentes, los tres componentes que tiene son, ¿bien? Vamos a ver, una tarjeta gráfica, un control remoto, en este caso Bluetooth, en este caso un mando, sí, un mando para celular, es esto, y una fuente, ¿bien? Bien, vamos a empezar comentando lo que a mí particularmente más me rechina aquí, ¿bien? Dice, la fuente 2800, dos meses de uso, sale mucho más, el video 3000, o sea, la tarjeta de video 3000, y el control la venda 3300. Vamos a ver lo que es el control, que es lo que más me rechina acá. Eso particularmente es un mando Bluetooth, que se utiliza para tipo realidad virtual, ¿bien? Digamos, está formando, sí, se usa para realidad virtual, se puede usar en celular, cuando anda por virtud, y se usa para juegos de, jueguitos de realidad virtual. Pienes un casco, unas gafas, unas gafas medias chumingas, ¿no? Para realidad virtual, y tenés este mandito, ¿bien? El costo real de ese mando, particularmente, en cualquier casa de informática, son 500 pesos como mucho, 600 pesos yo lo he visto, o sea, a ver, por lo cual 1300 pesos me parece un disparate. 1300 pesos capaz que valdría el kit completo, las gafas, o sea, estas gafas de plástico que se consiguen, y el mando, ahí capaz que 1300 pesos las dos cosas, pero nuevo. Esto aparentemente es usado solo por el mando, 1300 pesos, me parece carísimo, carísimo. Esto particularmente ya lo descarto. Vamos a ver, en este caso, el otro componente, que sería la fuente. Esta fuente, debo reconocer que la fuente está en precio, ¿bien? Porque estamos hablando que es una fuente de 650 watts, 80 plus, y es una marca bastante decente, que es Gorsair. No es la mejor marca del mundo, pero es una marca bastante buena, de hecho. Entonces, 650 pesos, 650 watts, 2800 pesos, me parece bien. De hecho, particularmente, yo creo que esa fuente, a día de hoy, está en torno a los 60, en un web, por lo menos, está en torno a 70, 80 dólares. Bien, más o menos, en 650 watts. Bueno, entonces, pero estoy vendiendo 2800 y tiene poco uso, me parece muy, muy de precio. Lo interesante, acá, lo raro, lo complicado, se viene con esta gráfica, ¿bien? Esto es una MSI, aquí lo que yo veo que es una gráfica MSI, y poca cosa más veo realmente, ¿bien? Por la forma que tiene, el detalle es que, el único, yo veo que dice HDMI, veo el ventilador, no me muestra ningún componente, o sea, no llego a ver nada, prácticamente. Por la forma que tiene, y por los colores que tiene, y por el diseño, yo asumo que como mínimo, como mucho, es una gráfica del 2014, más o menos, 2014, 2015. No, 2013, 2014, no más que eso, ¿bien? O sea, que puede ser, si es una AMD, puede ser una R5, o puede ser una R7 240, ¿bien? Tampoco me muestra, detalles que no me muestra si tiene un conector de 5 pines, o sea, perdón, un conector de 6 pines, no lo llego a ver. Y por el diseño, lo que estoy viendo yo acá, que es por el diseño del cooler, Puedo pensar que es una R7 240, una R7 250, puede ser, o puede ser alguna gráfica, alguna gráfica de la misma época, de NVIDIA, como puede ser una, no sé, una 740, o algo por el estilo, una 740 o una 750 capaz, puede ser. Entonces, pero no es lo mismo si es una 240, que si es una 750, no es lo mismo, ¿bien? En cualquier caso, si tuviera un conector, si yo pudiera ver que tiene un conector de 6 pines, podría decir que es una R7 260X, por ejemplo, que capaz que una R7 260X sí vale la pena por 3.000 pesos, ¿bien? Vale, valdría la pena por 3.000 pesos, pero si es una gráfica, ya digo, si es una R7 240, porque puede ser, o una GTX, una GT 740, me parece que el precio está un poquito, un poquito caro, ¿bien? Es lo que normalmente se vende, pero realmente, yo en este caso, yo digo que es una gráfica que no vale la pena, básicamente, por ese precio, por lo menos no. Yo particularmente, 740 por ese precio, he visto también, por otro lado también, visto por las, incluso por menos. Entonces, no sé, no sé, no sé, a mí particularmente, me parece que valdría la pena si es una... Vamos a buscar imágenes en Google, pero en este caso buscar imágenes en Google no me va a servir mucho tampoco, porque HDMI me dice nada más, es lo que me dice. Imágenes similares, y si busco imágenes similares, no hay nada parecido, exactamente igual. Yo digo, esto es en base a mi conocimiento, en base a mi experiencia, puede ser alguna de esas, básicamente. Pero... No, 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 no llego a ver. No encontré ninguna. Y además, en este caso, a mí lo que... Más me hace sospechar el hecho de que diga HDMI. Bien, si dice que tiene HDMI, porque es cuando salió este modelo, el HDMI era una novedad, entonces, incluso puede ser hasta antes todavía, puede ser anterior, puede ser capaz que 2011 o 2012, ¿bien? No sé. Ya digo, no llego a ver nada, incluso la foto no... Si pudiera ver el número de serie y cosas por el estilo, ¿bien? Pero no se ve la foto. La foto no se llega a ver el número de serie nada. No se llega a ver el número de serie correctamente, no llego a verlo correctamente, no llego a distinguir. Entonces, tampoco sería el número de serie, sería el número de placas, vamos al caso, pero sería más complicado, pero se podrían seguir, pero no está claro el número. No llego a ver bien correctamente el número, entonces... Esto fue complicado. Vamos a ver algunas otras, quizás, algunas otras más, básicamente. Pero esto está, digo, una de las tres cosas está buena, que es la fuente, está bien, el precio, incluso, está barato, me parece barato, y la gráfica habría que ver, particularmente, qué gráfica es, y puede que valga la pena por ese precio, de repente. Y la otra, ya el tercer comodente, ya de lo que es el mando, particularmente no, el mando es un mando barato, incluso genérico, porque no tiene marca ni nada, y no vale la pena, eso particularmente por ese precio es carísimo, de hecho. ¿Bien? Vamos a ver aquí, por ejemplo, particularmente, vamos a ver una cosita más. Esta particularmente, este tipo de cosas siempre me molestan. ¿Bien? Esta gráfica es una 740, una 730. ¿Bien? Que es una gráfica barata. Ya hemos hablado en otro momento de esta gráfica en el canal, así que voy a comentar un poquito más, nada más, la GT 730 es un reverending de la GT 440. ¿Bien? Es un reverending de una gráfica que tenía tres años anteriores, tres años antes. Entonces, es una gráfica particularmente no vale la pena para nada. Ya en su momento cuando salió, era una gráfica que ya no servía. ¿Bien? Entonces, en su momento vos te podías comprar una 430, o una 440, o una 730. Y valía más o menos lo mismo. O sea, si compraras una 440 barata, te compraría más que un barato y esta. ¿Bien? Y en este caso, menos vale la pena, porque en este caso no tienen, ni siquiera está completa. Está toda sucia, y además le falta el, el, el... Le falta la chapa que va acá adelante, la chapa que va al gabinete, y además le falta, acá le falta, acá le falta esto también, me falta esta chapita de acá. Entonces que me pidas, casi, ¿cuánto es que pide? 3600 pesos por una gráfica vieja. Y en esas condiciones encima me parece carísimo. ¿Bien? No sé, yo, yo creo, esta gráfica yo particularmente no la compré ni por 2000 pesos, ya digo, sí. Una 730 acá en Uruguay se consigue por 80 dólares nueva. ¿Bien? Vamos a buscar en el CDR, por ejemplo, ya he mostrado en el CDR, pero en el CDR, ya le digo, se puede conseguir nueva por 80 dólares una boletina. ¿Bien? Entonces, realmente comprar 3600 pesos, una usada, esto particularmente es una tontería. Para mí por lo menos es una tontería. Voy a poner 730, pero 730... La de 4 gigas vale 73 más IVA, 75 más IVA, la de 4 gigas. ¿Bien? Que sería, seguramente, es muy parecida a esta, de hecho. 75 más IVA se van más o menos a 80 o 90 pesos, más o menos a ver, vamos a ver, 75... Eh... Déjenme hacer un cálculo, la cuenta rápida. 75 por 1.22. 91. O sea, que vale nueva, vale 4 mil pesos. O sea, esta gráfica nueva vale 4 mil pesos. Bueno, estamos hablando de importador, va a ser un poquito más cara. Pero realmente, o sea, no va a salir mucho más tampoco, no es que va a salir 130 dólares, va a salir 100, 115 como mucho. Entonces, realmente, que me vengas una gráfica que vale, yo la puedo conseguir nueva por 90 dólares, que me la vendas 3.600 pesos. Usada. Y en esas condiciones, ¿bien? Me parece muy caro. Me parece muy caro. Ya ni, yo ni la miro, ya directamente. La 2.10, lo mismo, la 2.10, la de una GT 2.10, 800 pesos. Lo mismo, yo la GT 2.10 no pago ni ese, ni 800. Capaz que 800 pesos la pago por, por, por comprarla realmente, pero, es una gráfica, a ver, vamos a ver, esto voy a preguntarles unas cosas, TED Power App, que es una, una página que yo, con masivo, TED Power App, ¿bien? La gráfica, más básica que tiene, es la GT 2.10, la que es, la gráfica más básica, que existe a día de hoy, ¿bien? Está como, en la base de datos, ¿bien? Así que estamos, estamos fritos, estamos fritos, si esa es la gráfica, más discreta que hay, básicamente, por lo menos, lo que tiene que ver, con PC Dispres, ¿bien? ¿Ven? Es la, es la referencia, de ahí para arriba, ¿bien? Está por, en potencia bruta, está por debajo de la, incluso de la GT 4, de la GT 9400, que es una gráfica viejísima también, entonces también, esta gráfica, es una gráfica vieja, es una gráfica 2009, no compran esta gráfica, es una gráfica 2009, es una gráfica Tesla, de 2009, o sea, no, esta gráfica, no sirve para nada, no sirve, literalmente, no sirve para nada, es una gráfica, vamos a ver, por ejemplo, mi gráfica es una gráfica discreta, que es una 65, 60, una 75, 50, bien, y vamos a ver, dónde está mi gráfica, que ya es una gráfica, mala tirando, o sea, regular tirando a mala, directamente, y vamos a ver, dónde está mi gráfica, que sería la, sería esta, más o menos, 584%, más o menos esta, mi gráfica, es muy similar a esta, de hecho, la 5670, es, la versión anterior, a la que yo tengo, bien, pero sí, básicamente sí, o sea, la que, si, la gráfica yo tengo, es una gráfica discreta, por sí, bueno, imagínense que, esta gráfica yo tengo, rinde 500, sí, rinde 5S, más que la 210, esta gráfica, la GT210, no la compren, esto es, basura infecta, esto no la compren para nada, bien, por este precio, puedes conseguir, por este precio, ponen un poquito más, y puedes comprar alguna gráfica, que es un poquito más decente, pero ya digo, no, no, no vale la pena, no vale para nada la pena, esta relación, por lo que podría llegar a la pena, valería la pena, valería por los CUDA, pero, tampoco, por los CUDA, por el hecho de que tenga CUDA, hay que usar, aceleración CUDA, en algún programa, pero, más allá de eso, nada más, pero realmente, ya son gráficas, una gráfica muy, muy mala, realmente, y después vamos ya, vamos con los números, 1000 pesos, otro vendiéndolo por 1000 pesos, no sé, no vale 1000 pesos esa gráfica, gratis, se vende PC, vamos a ver acá, que es la que se vende, Corel 2 Duo, 4 GB de RAM, y tiene una gráfica, que debe ser una, es una gráfica discreta, no llego a ver, que gráfica es, valdría la pena, por la gráfica, pero hay que creer, que gráfica es una GT2 10, seguramente, es una GT2 10, o algo por el estilo, porque, por el tamaño que tiene, es una gráfica, económica, no sé cuánto puede valer, esta computadora, es la que no pone precio, pero esta gráfica, esta computadora, así como está, por los componentes que tiene, en este caso, tiene una, una mother, muy económica, tiene el disipador de stock, tiene una, fuente genérica, y una gráfica, no sé, es una computadora que, 3 mil pesos, 4 mil pesos, se lo puedo ofrecer, con suerte, y creo que estamos siendo buenos, 3 mil pesos, 4 mil pesos, por esa computadora, básicamente, no sé qué es la gráfica, va a depender, en mi caso, va a depender de la gráfica, que tan buena gráfica tenga, pero ya le digo, los componentes me parecen, no sé, yo digo, capaz que yo, 4 mil pesos lo ofrecería, por esta computadora, 4 mil pesos lo ofrezco, porque ya le digo, son componentes, de entrada, esto es una mother, la mother es una mother, muy económica, yo estoy viendo acá, una AROC, una AROC, 31, bien, no llego a ver, si es 31 o 41, entonces, no se llego a ver, casi nada, prácticamente, una PGS, G41, bien, es una ASUS, no es una AROC, y es una G41, o sea que es de R3, bueno, un poquito más valdría pena, realmente, porque tiene, estoy mirando que tiene un solo DIM de memoria, capaz que un poquito más le daría, capaz que era de 4 mil pesos, dependiendo de la gráfica, pero, sin contar la gráfica, sería 4 mil pesos, más o menos, después, ya aprendiendo la gráfica, si la gráfica vale la pena o no, capaz que un poquito más, bien, si la gráfica está buena, no sé, hasta 5 mil, 6 mil pesos, cada vez metería, no sé si tanto tampoco, pero, 5 mil pesos, 5 mil pesos, me parece un buen precio, me parece un buen precio, ya le digo, porque tiene, es de R3, entonces, podemos ponerle, hasta otros 4 GB más, llegaré a 8 GB, y seguramente, vamos a ponerle, con la squad, por ejemplo, pero sí, 5 mil pesos, con, con, arrabiar, arrabiar 5 mil pesos, teniendo en cuenta de la gráfica, si la gráfica es una GT210, no le doy 5 mil pesos, le doy 4 mil, pero, si la gráfica, pues, no sé, es una 430, una 440, capaz, o algo así, que podría haber en ese formato, capaz que 5 mil pesos lo puedo dar, estaría, estaría en precio, me parece bueno, porque estamos hablando de que es una computadora, viejita, es una, es un gole de duques, son del año, 2000, eso con muchos será 2008, 2008, como, como, como mucho, 2008, porque hay R3, entonces, y además, el resto de componentes son componentes de gama baja, bien, una fuente de gama baja, una fuente genérica, no tiene, tiene ese poder genérico, no sé cuánto tiene el disco, pero, no sé, no, no, no me convence, o sea, siendo generoso, dependiendo de la gráfica que tenga, si la gráfica es una 430, una 440, o algo por el estilo, capaz que una 730, 5,000 pesos le doy, 5,000 pesos para realizar computadoras, pero no, no sé, capaz que estoy diciendo un bolazo, y capaz que la persona pide menos, capaz que la persona pide 3,000 pesos igual, o no sé, o no sé, o 2,500, pero bueno, eeeh, acá el servidor, esto, 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 acá tengo un problema con esto, de, está bueno que tenga los discos SAS, bien, tenemos bastante de almacenamiento, no llego a ver el modelo, tiene las dos fuentes redundantes, está bueno, el gabinete está bueno, porque es un gabinete de chapa dura, bien, pero habría que ver qué tiene adentro, qué procesador tiene, hay que ver qué procesador tiene, y qué generación es, realmente, el detalle es que no, IBM es StoreWiz, pero IBM StoreWiz puede ser muchas cosas, puede ser, ya que he dicho que si IBM es StoreWiz, puede ser un montón, puede ser un montón de cosas, un IBM StoreWiz, es una familia directamente, entonces, como decir más, es como los X3200, viendo que yo tenía un Y3200, M3, como que M3200, un IBM 3200, pueden ser muchas familias, incluso, como ven hasta el día de hoy, se siguen haciendo todavía, los, estos, entonces es como que, no sé, esto realmente, habría que averiguar qué es lo que tiene, pero, capaz que vale la pena, capaz que vale la pena, si es, no sé, si es 1156, por ejemplo, o si es, no sé, 1356, 1366, o algo un poco más reciente, capaz, que vale la pena, no sé qué es, no sé, que sea 2011, por ejemplo, bien, o algo por el estilo, o sea, algo de 2000, no sé, 2011, 2012, 2014, como mucho, que pueda soportar un Xeon de 6 núcleos, por ejemplo, o que tenga un Xeon, por ejemplo, habría que ver, capaz que vale la pena, capaz que vale la pena, yo lo compré, eso lo he hecho, porque tiene todo, todo, ya por hecho, que tiene todos los, los conectores, acá tiene, este completa, y están todos los conectores, estos, estas porquerías, o sea, esto de aquí, lo que son los, las bahías estas, que van al, la bahía para los discos, esos son caras, particularmente, estas porquerías, te están vendiendo por, acá particularmente, no se consiguen, pero afuera, te lo venden por, acá la he visto por, 1500 hasta 2000 pesos, la he visto, y afuera, te la venden por 800, 900 pesos, bien, o sea, por 800, 900 pesos a cambio, bien, entonces, estas porquerías son caras, bien, y hay que, entonces, cuando hay que hacer un gabinete, en este caso, que usa este tipo de, de conexiones, este tipo de carriles, bien, este tipo de rieles, es complicado, conseguir esos repuestos, bien, vamos, vengan, ya vamos a un mes, cerrando a este lado, el 3 está mirando, particularmente, está mirando, ya vamos a un mes, cerrando, el 3 está mirando, una persona, que está haciendo un despiece, de la computadora que yo tengo, bien, la computadora que yo tengo, el server que yo tengo, bien, el server que yo tengo, que es un IBM, un IBM X3200 M3, y esa persona, estaba haciendo un despiece, de esa computadora, y, contaba cuánto, eh, cuánto se le podía sacar, si desarmamos una máquina de esa, y la vendíamos por piezas, cuánto se le podía sacar, yo cuando lo vi, me quería morir, me quería morir, 300, más de 300 dólares, en repuestos tenía esa computadora, o sea, yo la tengo tirada en el fondo, en mi cuarto, y esa, no, más de 300, creo que había cerca de, 400 dólares en repuestos, entre la fuente, o sea, entre la fuente, los discos, la madre, y el procesador, bien, había cerca de 400 dólares en repuestos, bien, o sea, si la vendías, o sea, la máquina, si la vendías completa, no es tan, no, no al tanto, realmente, porque, es complejo, o sea, porque es una máquina vieja, pero si la vendés, si la empezás a vender por piezas, básicamente, la podés vender hasta, creo que digo, podés sacarla hasta 400 dólares, así que, yo me la estoy pensando mucho, me estoy pensando mucho, en que realmente, no la voy a tirar, la voy a tratar de reciclar, voy a tratar de repararla, y en este caso, actualizarla, ¿no? Pero 400 dólares, le sacó 400 dólares, a una motorá, del año 2010, bien, eso fue muy fuerte, y bueno, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.